¿Por qué tiene esta persona la lengua de color negro y parece como si tuviera pelillos en el medio? Esto es lo que se conoce como lengua negra bellosa o lengua pilosa y aquí te explico en qué consiste. Esto no se trata de una enfermedad sino de una condición que consiste en la acumulación de células muertas en las papilas de la lengua que provocan que éstas se alarguen y se tornen de color negro. Esto puede dar varios síntomas como mal sabor de boca y mal aliento. Factores como consumir tabaco, tener una mala higiene oral, padecer de boca seca pueden favorecer la aparición de este problema. Al no ser una enfermedad en sí mismo no tiene ni requiere ningún tipo de tratamiento. Solamente es importante extremar las medidas de higiene haciendo especial hincapié en la limpieza de la lengua para evitar que se acumulen sobre ella restos de alimentos y bacterias.